La obra consistió en la ejecución de toda una planta baja que contiene lo que es una sala principal, lo que es una cocina grande integrada a la sala, un hall de distribución y tenemos las tres oficinas y dos baños con dos boxes de baño en cada baño. Tenemos toda la parte de lo que son las veredas y ejecutamos ahora toda la parte de accesibilidad desde la calle principal y también tenemos un acceso lateral vehicular. Lo que hicimos ahora fue hacer la recepción provisoria de la obra, observamos algunos pequeños detallecitos que los están corrigiendo, la accesibilidad al medio físico y el tema de las escalinatas y plataforma desde la calle, que era una cosa que no figuraba inicialmente en el proyecto y bueno, acordamos para poder ejecutarla, entonces estamos a la espera ahora de toda la parte de herrería.